Música Letista de Ayuela Es un hombre grabado en la historia de Honduras Por su arduo trabajo de investigación y divulgación Con más de 25 libros publicados Por eso la UTV y la editorial universitaria Han decidido nombrarla personajes del mes Realizó estudios en España, Italia y México Intelectual incansable Fue una de las figuras contemporáneas Más destacadas para los estudios histórico-culturales del país Merecedora de numerosas distinciones Entre las que se destaca el premio de estudios histórico Rey Juan Carlos I De la Embajada de España La distinción pontífices et ecclesiae Otorgado por el Vaticano Y la hoja de laurel de oro De la Secretaría de Cultura, Arte y Deportes de Honduras La UNA en el 2007 La condecoró con el doctorado Honoris Causa en Humanidades Como un reconocimiento a su trayectoria Autora de más de 20 libros Entre los que destacan Historia mínima de Tegucigalpa en 1989 Fe, Riqueza y Poder Antología crítica de documentos para la historia de Honduras 1992 Mujer, Familia y Sociedad 1993 Un Siglo en Asciende 1994 De Santos y Pecadores Un Aporte para la Historia de las Mentalidades 1954-1910 La Sin Remedio, Mujeres del Siglo XXI El Naís en Honduras 2007 Es por esto Que Leticia de Oyuela Es nominada como personaje del mes La Sin Remedio, Mujeres del Siglo XXI